¿La verdad? ¿Seguro? ¿Podemos volver? La tienes que temer. ¡Es que siempre es el mismo! Hola amigos, oigan, hoy... ¡Ah! Y todos... ¡No te pones! Amigos, hoy vamos a ir a los Kid Choice Awards México 2019. Hola, hola, hola. Y estoy aquí con unos personitos que seguramente ustedes ya ubican, ya conocen. ¡Oli! Soy Per. Soy Jason. Soy Ivana. Yo soy Diego. ¡Yay, estamos bien! Les cuento que son las 8 y media de la mañana. Yo fui el último que llegué porque a Jata... ¡8.42 para ser! ¡Uy! Tenía que llegar hace 20 minutos y acabé de llegar, perdón, amigos. ¿Quién llegó primero? ¿Quién llegó primero? Ah, sí. Jason puntual. Es que, amigos, eso es muy temprano. No puedo con tanta madrugada. Oye, mira, ya se quito. Ivana también haciendo su vlog. Y bueno, amigos, ya vamos en la camioneta rumbo a Auditorio Nacional. Luan, di hola. ¡Hola! Ahí. Ahí. Vanilla, ¿tú tienes mi manilla, la naranja? La manilla naranja, es que se la acabo de ver a Luan. No, tú ya tienes la tuya. Creo que la dejé. No. Creo que la dejé. No, es broma. No, en serio la dejé. ¿Es verdad? No, es cierto, no puedo ver. ¿Seguro? ¿Podemos volver? Oigan, ¿podemos volver? Es que en serio la dejé. No me la van a pedir igual, ¿no? Me voy a matar. No me la van a pedir. La tienes que temer. Ay, no, entonces volvamos. Juan Felipe, tenías un trabajo. Tenías que ponerla... Ya, no me grites, pero no tengo la culpa. Es que siempre es el mismo. ¿Podemos volver? Sí, por favor. Ya, aquí me bajó, aquí me bajó. Yo corro, yo corro. No, no, ni monstruaste. Corro, 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 corro. Ya, ya, ya. Amigos, no puedo creer lo distraído que soy. Llegamos en el auto cuando me di cuenta que me olvidé la manilla que me habían dado para poder entrar al lugar. Y me tuve que regresar yo solito caminando. A correr porque me estaban esperando. Ya la había dejado en la oficina donde nos encontramos, pero ven, ya la encontré. Ahora sí, que me esperen. Miren, ya llegamos. Auditorio Nacional y vean como ya se ve la cantidad de gente. Y la decoración allá atrás, ¿sí? Hola, hola. Amigos, vieron todas las personas que vieron. Hola, hola. Y aquí nos vienen llevando de la mano. Hola, ¿cómo estás? Ay, yo también era aquí. Saluda. Hola. 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 No, por favor, ven. Caminando. ¿Qué es lo que me haces? 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 Ya lo logramos. Vea, me ha visto a María sacando sus fotos. Diego también. Pues no nos podemos quedar aquí y caminando. Estamos aquí hablando de que no tenemos como un ship María y yo. Y es porque no tenemos, como no quedan nuestros nombres. Jaria Jaria Mafe Mafe Por aquí me pidieron un saludo para ti y me mandaron un abrazo porque él se acordó y no grabé Ya que grabando las otras recamera Un abrazo, Tec, que mal que me sos de aquí Te espero conozcerte pronto Estuvo super padre el recibimiento, se lo esperaban ustedes No, estuvo increíble Estuvo muy bonito Ay, no puedo creer que tantos No se verán aquí, como que no se verán ubicados y no se verán Los llevo aquí Junto de grabar la alfombra Estamos ahí nada más Después de esa pelita blanca Y todavía están bien nerviosos, pero tú vas a pasar primero ¿Yo? Sí Tú Oigan, estamos en la alfombra naranja y les cuento que todos están aquí vloggeando, vean Vean, vean Y todos empezamos con la frase, hola estamos en la alfombra naranja No estamos corriendo porque corre, corre, corre ¡Potocipal! 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 Y por aquí me encontré con Jime que está haciendo entrevistas esta de host Ella hermosa ¿Por qué tienen esas chamarras tan bonitas de Nickelodeon? ¡Potocipal! ¿Y por qué se las regalaron? ¿Qué tengo que hacer para que me den una? Ya no, una dinámica ¿Tú qué hiciste? Ya ven, participen en las dinámicas para que estén aquí con ellos ¡Potocipal! Si les gusta la foto de Jancito Todavía no la suben Pero la voy a subir en este momento La vas a subir primero el que yo Sí ¿Cómo te peinas? Mira, tu agarras tu pelo y te haces así Tienes que hacerle así Ahora somos gemelos ¡Hola! ¡Hana! ¡Somos gemelos! Y a ver de aquí quienes conocen la Rosalía Challenge Oye la Rosalía ¿Ah? La Rosalía ¡Oigan la Rosalía! ¡Ay si lo conocí! ¡Oigan la Rosalía! ¡Rosalía! ¡Ya basta Juanle! ¡Ya basta Juanle! Oigan llevamos buscando mucho tiempo donde... ¡Espera! O sea, casi estamos haciendo aquí... Ya nos hicimos amigos aquí de estar pidiendo a la gente Pasamos por acá como ya tres veces y no encontramos donde es Ok, creo que ya llegamos, ahora sí ya llegamos a mi... Ok Vika, modo artista Seria, hasta que venimos al trabajo Amigos, nos vinimos al backstage de aquí de los premios Les voy a enseñar un poquito de lo que hay Pues están todos aquí como muy relajados, muy chill Un poco viera a Pasó todo el momento de adrenalina de afuera Pasó todo el momento de adrenalina de afuera Oigan la Rosalía ¡No! ¡Ay cabrelo! ¡Ya basta Juanle! ¡Oigan la Rosalía! Yo ya salí en tres Yo ya lo siento y todo ¿Qué haces Alex? Alex, o sea, ya pasó Pero ya te dije la Rosalía ¿Qué Blex? La Rosalía Oye la Rosalía Amigos, y ahora ¿Qué te pasó? Me emocioné ¿Qué te sucede María? Me asustaste Vamos a ir ahora a ver el show Porque ya casi va a comenzar Entonces vamos a salir para afuera Donde están todos y vamos a ver Vamos a hablar Qué bueno que ya se están animando Porque esto apenas se está empezando Oigan, lo que quizás ustedes no se dieron cuenta Es que abajo traigo estos calcetines De una esponja ¿Qué onda? Normalmente me graba, toma fotos y todo Pero como no está aquí Pues aquí tengo a Jason Estoy haciendo un vlog del vlog de Luan Gracias Amarre, mamarre ¿Qué? 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 ¡Ya basta! ¡Compleo! ¡Oh! Vamos a ver ¿Qué? Pueden tomar mi cuerpo Pero las manos fueron muy bajas Pueden tomar mi cuerpo Pueden tomar mi cuerpo Pero mis manos fueron muy largas Pero mis manos fueron... María tiene hambre Ya estás grumpy Amigos, pues ya nos estamos yendo de acá porque nos dio hambre Pues llegamos aquí como 12 horas y no hemos comido Amigos, me encantó mucho mostrarles un poco de lo que fue el día de hoy María me está apresurando Como siempre Déjame terminar el vlog Me voy a sacar una foto acá Yo a ustedes los quiero muchísimo No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales Adiós Los quiero mucho Bye Nos cancelaron dos Ubers ya Y nos vamos a tener que ir caminando Quien te caigan y quien mal Los que te caigan bien serán contigo Así que pues nada, vamos a caminar Al lugar donde vamos a comer No estoy jugando ¿Qué rayos? Pidimos a comer Estaba probando a Juan de comer Es que Ivana pensó que le iba a sacar una foto y se quedó así Ivana está enchilada O sea, si ella está enchilada, imagínense como estoy yo Y eso que ni siquiera pedí yo, yo pedí una pasta y estoy comiendo alitas Es que las alitas están muy ricas, muy picadas Tengo un problema, estaba comiendo pizza porque pidieron muchas pizzas de entrada Pero ya llegó mi comida Y está enorme Y está enorme Y está enorme Y está enorme Y está enorme